Lo que tenemos que saber es que la gente tiene que respetar cuando ven ese carril que tiene Bomberos Voluntarios, que es un carril que nosotros le hemos hecho una demarcación diferente, le hemos puesto unos reductores que son de goma, de plástico, para hacer una verdadera demarcación en el lugar, para que la gente pueda respetar ese sector, porque cuando hay una emergencia el bombero tiene que utilizar ese carril, que es un carril exclusivo para ellos, no es para estacionar un vehículo y ir a hacer un trámite, está prohibido estacionar en ese lugar. La demarcación sobra, o sea, el que va a parar ahí ve que dice exclusivo Bomberos Voluntarios, está pintado con amarillo, el cordón con rojo y blanco, y lo que es del lado de Bomberos hacia el lado de la calle Tucumán, se ha hecho también y se ha cambiado una demarcación, porque ahí en ese lugar, desde el lado de la calle Tucumán, vendría a ser del lado oeste de la ciudad, ahí van a ingresar las motocicletas que van en emergencia, los bomberos que vengan a una emergencia, tienen un carril exclusivo para poder circular y estacionarla, donde también hicimos una dárcena, hemos roto la vereda y van estacionadas las motocicletas dentro de esa dárcena que está ubicada en la vereda. Se trató de hacer esto conjuntamente con ellos, por supuesto, para que le hacía más fácil al bombero voluntario poder llegar al cuartel, porque todos sabemos que por ahí, llegando antes, podemos salvar una vida. Entonces tenemos que respetar esa situación y tenemos que respetar esa demarcación que hay en ese lugar, porque hemos visto estos últimos tiempos donde se hacen muchas infracciones en ese lugar y que realmente no tienen que cometerla. Tienen que estacionar enfrente o si no, detrás de bomberos voluntarios, que hay una playa de estacionamiento que es en primero de mayo y Tucumán, Tucumán, es una playa que entra aproximadamente unos 25 vehículos. Cuando no tengamos lugar en ese lugar para estacionar, utilicemos esa playa, que es una playa municipal gratuita, para todo aquel que no tenga lugar pueda hacerlo ahí.